¡Hola! Ya estamos en... Mi gusto con Kika Hola, bienvenidos a mi canal Ya viene Ya está cerquitita El día del amor Muchas veces Por mucho tiempo Se ha comercializado Esa fecha Y aparte de que se ha comercializado ¿Se cree que es nada más El amor de pareja Y de la amistad? ¡No! Yo opino Yo opino que es el amor En todas sus presentaciones Como los chocolates El amor a los padres El amor a los hijos El amor a los hermanos El amor a los tíos A los hermanos de los papás El amor a los animales El amor a las plantas El amor a todo ser vivo Y el amor Que damos por cuidar algo Obviamente si yo cuido algo Es porque le tengo Un amor Especial Diferentes presentaciones Como se los dije Pero Cuando se lo queremos Demostrar a la familia A los hijos A los amigos A la pareja Dicen que el amor Entra por la boca Se aloja en el estómago Y sube al corazón Así es que Como ven Si hacemos unos Mini pastelitos De crepas rojas Para regalar Este 14 de febrero ¿Sale? Vamos a ver Que necesitamos Los preparamos Y ya ustedes verán A quien se lo regalan ¡Séñense! ¡Vamos! Listo Ya estamos Con los ingredientes Para empezar a preparar Nuestros pastelitos De crepas Para nuestras crepas Rojitas Vamos a hacer Unas crepas rojitas Bien bonitas Para ver Los ingredientes Para las crepas Son muy fáciles De conseguir Y sale Muy 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 Barato Uno de ellos Pues es la harina Obviamente Vamos a necesitar Una taza de harina Media taza de leche De la leche Que ustedes consuman Ya saben Yo no pongo Ni Si es de vaca Si es de Toro Si es de De almendra De lo que ustedes quieran Media taza de leche Media taza de agua Dos cucharadas De mantequilla derretida Y Media cucharadita De sal Y dos huevos Esto es Para las crepas Obviamente Un sartén Mágico Grandotote Para hacer crepas Licuadora Porque vamos a hacer La mezcla Para decorarlas Y para hacer Nuestros pastelitos Vamos a necesitar También Una media cucharadita De Pintura Pintura Vamos a decorar Chantilly Yo conseguí Chantilly De esta Líquida Está Cuando está Bien fría Entonces La metemos A la batidora Ahí viene La preparación Chantilly O Si quieren Pueden comprar De esos botes Que ya vienen Con Chantilly Para embarrar O En su defecto De esa Chantilly Que tiene Y que se puede Poner Que la utilizan Para los Capuchinos Y todo eso Esa Chantilly También Nos sirve No sé Si se acuerden O Los nuevos Suscriptores Si se regresan Un poquito En los videos Busquen el video Del año pasado También Del regalo Para el 14 de febrero Hicimos unos Moldes Hicimos unos Moldes De corazón Con Envases De refresco Bueno Pues estos mismos Moldes Nos van a servir Para cortar Nuestras Crepas Vamos a ponerlos Por aquí Entonces Aquí están Los ingredientes Ah Algo importante Importante Se me olvidaba Necesitamos Una botella De refresco Del refresco Que quieran Con Un agujerito En la tapa Ya ahorita En la hechura De las crepas Van a ver Para que nos va a servir La botella Con el agujerito En la tapa Pues aquí están Los ingredientes Los aditamentos Que necesitamos Y vamos A prepararlas Van a estar Bien buenas Listo Vamos a empezar La preparación De nuestras Crepitas Primero Nuestro sartén Vamos a empezar A precalentarlo Porque Tiene que estar Bien bien calientito Para que se empiecen A hacer Rápido Las crepas Le vamos a dar Una embarradita De mantequilla Para que no se reseque Un consejo Cuando calienten Un sartén O una Cacerola O una Cazuela Si no comen Aceite Si no Comen Demasiadas Grasas Por lo menos Una embarradita Pónganle Porque así Su sartén Cazuela O cacerola O como le llamen No se va a resecar Hemos Con el transcurso Del tiempo De cocinar Nos hemos dado cuenta De ese tip Que si nosotros Humectamos El utensilio Que vamos a utilizar No se nos Su vida Es un poco Más larga Si Porque si no Empieza a quemarse El teflón Y ya no sirve Igual Como cuando Era nuevo Por eso Se empiezan A averiar Estos Estos trastes Bueno Ya lo humecté Con mantequillita Ahora Vamos a ponerle Este Vamos a ponerlo Al fuego Para que Se empiece A calentar Y mientras Se calienta Vamos a preparar La mezcla De las crepas Ya tengo por aquí Mi licuadora Se alcanza a ver Vamos a moverla Tantito Para que Se vea Nuestra Licuadora Tengo aquí Ya los Ingredientes Vamos a ver Acá Eso Muy bien Ya está A la vista La licuadora Ya saben Que cuando Esta chunche Trabaja Yo me quedo Calladita Y nada más Vamos a ir Haciendo las cosas Normalmente La gente Pone todos Los ingredientes Y revuelve Ya sea En la batidora O en la licuadora En mi caso Para que Yo lo que hago Es poner Primero Todos los ingredientes Líquidos Porque así Le vamos a dar Aire O vamos a hacer Que se esponje Nuestra mezcla Y nos rinda Mejor Entonces Vamos a empezar Por los ingredientes Líquidos Y hasta el último Los sólidos ¿Sale? Vamos a empezar Ponemos el agua Media tacita De agua Media tacita De leche Vamos quitando Esto por aquí Para que no nos No nos estorme Los dos huevitos Y voy a empezar A trabajar Voy a poner A trabajar La licuadora Y después Voy a poner La mantequilla ¿Por qué no la pongo Ahorita Si la mantequilla Ya está liquidada Porque como es Un poquito grasosa Se puede quedar En las paredes De la licuadora Entonces Si ya está trabajando No se va a quedar En las paredes Otro tip Si lo quieren Este Tomar Vamos a empezar Listo Ya tenemos Nuestra mezcla Ahora Nosotros Nosotros con mucho cuidado Con un embudito Si tienen por ahí Y si no Lo pueden hacer Con mucho cuidado Vamos a vaciar Nuestra mezcla En la botella Con cuidadito Con cuidadito Ya vieron Que bonito color Tomó Eso Con mucho cuidado Pero es casi Además Habemos gente Por ejemplo Yo No tengo Esa habilidad De De las creperías O de Cinemex O de O de Cinépolis Que hacen las crepas Así Uy Con su palito Super chidísimas Yo tengo Más Este Práctica Con mi sartén Y Siento que me salen Más bonitas Bueno Ya tengo La La Masa Nuestra mezcla En la botella Ahora voy a hacer La Crepa Es una técnica Que es Una técnica familiar Espero que Les guste Yo lo que hago Es Vaciar el contenido De la botella Hago un Conteo Mental Aproximadamente De 5 segundos Para que caiga La cantidad Habrá gente Que con un cucharón Pueda medir La cantidad Y hacerla ¿Sale? Yo se las voy a enseñar Cómo la hago Espero que a todos Les salga Eso Y entonces Subimos La manita Mmm Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está No está Muy muy redondita El tamaño Pues es Depende De la cantidad De masa Que pongamos Ya se empezó A coser Vamos a empezar A levantarla De los laditos Para que no se nos Pegue Eso Así Despacito 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 La levantamos Eso Ya vieron Que bonito color Y le damos Y le damos La vuelta Quedan Rositas No quedan Este Rojas 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 Quedan Rositas Damos la vuelta Para que termine De coserse No las necesitamos Tan redondas Porque las vamos A cortar Con los moldes ¿Se acuerdan? Bueno Entonces vamos A dejar Que se cosa Eso Muy bien Muy bien Dejemos Que se cosa Vamos a Alguien me apagó La luz Alguien me la apagó Ya ven Que luego Hay cosas Pero ya Ya la aprendimos Otra vez Lo bueno Es que si Vieron Vamos a tener Por aquí Un platito Donde Parece que mi luz Anda Fallando Bueno Vamos a dejarla Así A ver Que le pasa A nuestra luz Vamos a hacer Otra De nuestras Crepitas Para Que vean Como Sale Listo Pues ya tengo Aquí dos Voy a terminar Mi masa Aproximadamente Salen unas Ocho Crepas De este Tamaño Si quieren Hacer más Pueden hacer Otra Tanda De harina Para hacer Más Crepas Ya eso Es Al gusto Voy a terminar De hacer Toda la masa Y ahorita Ya le seguimos Sale Listo Ya tengo aquí Mis crepas Ya están Hechas Las dejé Enfriar Un poquito Miren Hice Bastantes Crepitas Ahora Vamos a Cortarlas Tengo Tengo por aquí Ya mis Cortadores Vamos a Hacerlas A un ladito Las crepitas Vamos a Hacerlo En una Tablita De picar O en algo Que esté Firme Para que Se puedan Cortar Bien Para que El cortador Entre bien Aquí está El cortador ¿Se acuerdan Los cortadores Del año Pasado? Ah pues Esos Vamos a Utilizar Vamos a Ponerlo Y vamos A presionar Para que Se corte La crepa Vamos a Empujarle Firme Firme Miren Ya salió Nuestro corazón Nuestro primer corazón Para Nuestros Pastelitos De crepa Aquí por ejemplo Ya cabe Un chiquito Cabe un mediano No no cabe Un mediano Cabe un chiquito Vamos a Poner el chiquito Presionamos Y corto ¿Qué tal? Aquí está Otro Y aquí Nos cabe Otro Y así Vamos a ir Cortando Todas Nuestras crepas Esta la podemos Dejar También Podemos Ponerle aquí Un huevito Estrellado Uy Fíjense Una idea Más Para Nuestras crepas Vamos a poner Esta crepa Acá Vamos a hacer Ahora Uno de los Medianos Como ven Ya salieron Nuestros corazones Para hacer Nuestro Pastel De crepas Pues entonces Así vamos a seguir Cortando Nuestras crepas Y Ahorita vamos a armar Los pastelitos ¿Sale? Vamos pues Listo Ya terminé De cortar Mis crepas Puse aquí Poquitas Porque si salieron Bastantes Corazones Puse muy Poquitos Ya tengo aquí También mi crema Este Batida Yo nada más La hice Como crema Batida No la hice Como crema Chantilly La dejé Más Cremosita Y aquí están Los corazoncitos Que Que les dije En la presentación Y que creen Encontré En el refri Unas fresitas Que le vamos a poner Y también Encontré Por ahí Unos capacillos De esos Donde se hacen Los cupcakes Que ahí es donde Vamos a poner Nuestras Crepitas Vamos a ver A mi se me antojó Hacer Como Sandwichitos Vamos a poner Nuestro Capacillo Estiradito Creo que vamos a poner Dos para el grande Para que alcance Bien Vamos a estirarlo Estiramos bien El capacillo Ponemos Nuestra Crepa Así Que tal Ponemos nuestra Crepa Le ponemos Cremita Cremita Batida Sin chorrear Para que queden Bonitos Vamos a cubrir Vamos a cubrir Nuestra crepa De crema Le ponemos Unas Fresitas Va a quedar Bien rico El regalo A quien se lo vayan A dar Obviamente Pues le va a gustar Mucho Ponemos otra crepa Encima Para hacer Suave Y aquí Vamos a poner Otra vez Cremita Vamos a cubrirla Con crema Así 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 Encubierta Y vamos a poner Un corazón Mediano Este viene Más Chiquito Y volvemos A poner Crema Eso Ajá Y le ponemos Otra vez Fresitas Aquí caben Menos Porque está Más chiquito Y lo tapamos Con otro Medianito Ajá Eso Volvemos A poner Cremita Y ahora Vamos a poner Un chiquito Un corazón Chiquito Y eso Mira Vamos a Arredondearle Bien El corazón Ponemos Otro poquito De crema Ahí ya manché Nuestra Ponemos Otra Fresita Nuestra Tapa De nuestro Suanguis Y Ponemos Más Cremita Y ahora Y ahora Le podemos Poner Unos Corazoncitos De dulce Puros rojitos Puros rojitos Porque la cremita Es blanca Vamos a escoger Rojitos Listo Esa sería Una forma De hacer Nuestro Pastelito Quitamos Los excesos Para que se alcance A notar Nuestro Corazón Corazón Ahí si lo alcanzan A ver Vamos a quitarle El exceso De la crema Para que se Defina Bien El corazón Eso Así es como Podemos hacerlo De una forma O podemos Vamos a limpiarle Tantito Aquí a nuestra A nuestra charola Para que no quede Chorreadito Vamos a hacer Puro chiquito Sale ¿Vale? Estas serían Las dos opciones En que lo podemos hacer O de plano Tipo hot cakes Ponemos nuestra Nuestra crepa Le ponemos el relleno Que nosotros queramos Y así lo regalamos Ya será cuestión de gustos ¿Qué les parece? Si armo varios Y les digo ¿Cómo los voy a regalar yo? ¿Sale? Vamos pues Listo Ya están Nuestros pastelitos De crepa Se ven bien Ricos Y aparte Que están hechos Con mucho 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 Amor Para la persona Que se los vayamos A regalar Para quien se lo vamos A obsequiar Yo creo que si le va a gustar Y le va a llamar Mucho la atención La forma En que los hicieron Ustedes los pueden Decorar Como quieran Ya ven A lo mejor Lo pueden decorar Con la fresa Picada O con mermeladita De fresa Ustedes Pueden Hacer Varias decoraciones Para sus pastelitos De corazón De crepa Conseguí por ahí Unas cajitas Transparentes De estas Donde sirven El cóctel De frutas Si quieren Pueden conseguir Otras más grandes Hay otros más grandes Y pueden poner Más pastelitos O hacer varios grandes O hacer varios grandes Y ahí Ustedes sabrán Como regalarlo Yo Esas cajitas Fueron las que conseguí Y lo que voy a hacer Es ponerle La voy a cerrar Y le voy a poner Un moñito Conseguimos un Listoncito Rojo Y un blanco Y vamos a ponerle Un moñito O pueden conseguir Un liston diferente Y se lo pueden poner ¿Qué tal? Ya quedó Nuestra cajita Adornada Para regalar Nuestro pastelito Le podemos poner Una etiquetita Un beso Yo conseguí Un beso ¿Qué tal? ¿Ya vieron? Qué bonita se ve Mi cajita Para regalar Mi pastelito De corazón De crepas rojas Bueno Pues yo espero Que de verdad Les guste Y que lo hagan Ustedes le van a poner Su sello personal Al regalito Que vayan a dar Yo Estoy encantada Con lo que hice Si a ustedes Les gustó Denle me gusta Déjenos Un comentario Para saber Si les gustó Lo que estamos haciendo Compartan Para que otra gente Se dé cuenta De todo lo que Estamos haciendo Y el contenido Que tenemos Que es muy diverso En nuestro canal Si son nuevos Por aquí Suscríbanse Y activen La campanita Para saber Cuando hay videos Nuevos Yo me despido Por hoy Mandándoles Saludos A todos Nuestros nuevos Suscriptores Porque últimamente Han estado Muy trabajadores Y están Uniéndose A nuestro canal Nos vemos Y nos escuchamos En el próximo Mi gusto Con Kika Bye Bye